Quiero amigos que vean este problema que ha presentado esta motocicleta Esta motocicleta es una motocicleta nueva, ya subí un video de esta motocicleta Pero esta motocicleta aparte del problema que arreglamos en ella traía otro problema Que el problema que traía era que no se mantenía en bajas revoluciones El Real Enti era inestable en la motocicleta y la motocicleta no se mantenía Por lo general muchas veces cuando una motocicleta no se mantiene en bajas revoluciones Nosotros lo primero que hacemos es revisar el carburador, revisar filtro de aire Revisar carburador que no ande sucio y que la aguja de baja del carburador O la esprea de baja no ande obstruida por alguna basurita Porque muchas veces cuando una motocicleta no se mantiene es problema del carburador O problema de una mala mezcla del carburador, de la aguja de mezcla del carburador Pero aquí amigos el carburador andaba totalmente bien, todo andaba en orden También amigos cuando una motocicleta no se mantiene muchas veces revisamos las punterías O las válvulas de motor, que las holguras de válvulas sean perfectas Que estén calibradas las válvulas de la motocicleta para que la motocicleta se mantenga Porque una válvula muy apretada dentro del motor de la motocicleta Una motocicleta no se mantiene Y también lo que hicimos fue revisar la chispa Aparentemente la motocicleta tenía buena chispa La bufía estaba funcionando bien Y la motocicleta le hicimos de todo Y la motocicleta seguía lo mismo Y quiero amigos que, yo sé que este video les va a ayudar a muchos Quiero que vean el problema como lo andaba la motocicleta Aquí vamos a encender la motocicleta La encendemos La motocicleta aparentemente enciende bien Ahí está, encendió bien Las RPM son inestables Escuchen el motor como se oye El motor se escucha no parejo amigos Y no que se escuche entrecortado Como que ya se va a apagar Y solo pasan algunos 30 segundos Cuando la motocicleta ya no ajusta como quien dice aire Y se apaga Solo observen amigos como se escucha el motor Escuchen, se escucha un motor inestable Y llega la ocasión donde la motocicleta amigos Ahí está, se apagó Llega esta ocasión donde la motocicleta se apaga Encendemos de nuevo La, escuchen Escuchen ahí, se apagó la motocicleta No aguanta nada Encendemos Las RPM, ahí está Son inestables, no se mantiene la motocicleta El motor cuando logra mantenerse un poco El motor se oye entrecortado Escuchen El motor como se oye Se escucha, ahí se apagó No se mantiene la motocicleta Y sabe amigos Nosotros Vamos a llevar este Para poner el teléfono Nosotros A esta motocicleta le hicimos ya de todo Ya le hicimos de todo Limpiamos carburador Le hicimos ya De todo Y el problema amigos El problema Que anda esta motocicleta Por cual la motocicleta no se mantiene Es amigo Por El CDI Este CDI Este CDI amigos Anda dañado Muchas Muchas ocasiones amigos El CDI aparentemente anda funcionando Aparentemente anda con chispa la motocicleta Pero El problema amigos Muchas veces lo da el CDI Cuando una motocicleta no se mantiene En bajas revoluciones Vamos a quitar este CDI Quitamos ese CDI Vamos a A poner este otro Aquí está el que quitamos Vamos a poner este otro Ya ponemos ese otro Ahora quiero Ahora amigos quiero que escuchen Como se Se oye el motor Vamos a encender de nuevo Escuchen Oigan el motor amigos La diferencia Ya el motor no se escucha entrecortado Escuchen El motor se oye parejo ¿Cuál era el problema de esta motocicleta? Esto era el problema Un CDI Defeutuoso Muchas veces amigos Estas piezas Internamente ya no están funcionando bien Y por eso a las motocicletas amigos Les cuesta Mantenerse en bajas revoluciones Como pueden observar Como pueden observar El motor está parejo Se escucha parejo Y ya el motor amigos La motocicleta no se apaga Aquí pueden observar amigos Las RPM de la motocicleta Ahí están Las RPM de la motocicleta La motocicleta se está manteniendo Y ya el motor amigos No se apaga Así que amigos En muchas de las ocasiones Cuando una motocicleta No se mantiene en bajas revoluciones Es problema amigos De esta pieza Que están observando aquí Del CDI De la motocicleta Y aquí podemos observar Aceleramos bien Y la motocicleta ya no se apaga Y ahí está en mínimas Ahí está en mil revoluciones Y la motocicleta Se mantiene encendida Este fue el video amigos De hoy Y espero que les haya gustado Hasta la próxima Y suscríbanse a este canal Esta motocicleta Andaba ese problema De que no se mantenía Y el problema amigos Era el CDI De la motocicleta Como podemos observar Pusimos un nuevo CDI En la motocicleta Y la motocicleta Se mantiene estable Ahí está estable La motocicleta En mil revoluciones El motor se escucha parejo Ya no se escucha entrecortado Como se escuchaba Con este CDI Así que hasta la próxima amigos Suscríbanse A este canal Y nos vemos Hasta el próximo video